En 4 minutos te vamos a contar cuál es la mayor estafa que se está comiendo tus ahorros. Históricamente, desde que empezaban a trabajar, las personas ahorraban una parte de su sueldo. Con eso, iban comprando herramientas, aumentaban su capital de trabajo o mercaderías para sus pequeños negocios. En cuanto podían, compraban un terreno y empezaban a construir sus propias casas. Luego ayudaban a sus hijos. Típicamente, cuando la madre enviudaba, se mudaban a la casa de su hija mayor y alquilaban la casa paterna para tener una renta durante su vejez. A su muerte, los hijos heredaban la casa y el negocio y la familia se iba enriqueciendo. Así, cientos de miles de personas iban saliendo de la pobreza. En 1889, en Alemania se inventó la jubilación obligatoria, como sistema de reparto, que terminó en una gran estafa en todo el mundo. ¿Cómo funciona? Todas las personas aportan una parte de su sueldo durante toda su vida laboral y reciben, a cambio, una módica suma mensual a partir de los 65 años hasta el día de su muerte. Pero como el promedio de vida de aquella época era de 40 años, la mayoría de las personas aportaban toda su vida laboral y se morían antes de recibir ni un peso. Al principio, los sistemas de reparto acumulaban montañas de dinero. Eran muchos los que aportaban y muy pocos los jubilados que recibían. De este modo, el Estado hacía una diferencia. Los políticos amaron el sistema. En Argentina fue Perón el que implementó el sistema de reparto. Fue el primer populista que aprovechó para meter la mano en la caja de las jubilaciones. Después lo imitaron casi todos los gobiernos posteriores. Pero, desde la segunda mitad del siglo XX, la tasa de natalidad bajó sistemáticamente y la esperanza de vida aumentó en todo el mundo. De esta manera, creció la relación entre la cantidad de jubilados y el número de aportantes. Gobierno tras gobierno, el dinero que llegaba a los bolsillos de los jubilados era cada vez menor. El Estado confiscaba su dinero de manera forzosa y le devolvía una pequeña parte de su aporte real. En la Argentina, se reforzaron los ingresos del sistema de jubilaciones con nuevos impuestos. Pero igual, el pago de jubilación ha ido bajando. Así llegamos hoy a la más grande estafa que uno pueda imaginar. Si un trabajador soltero gana un sueldo mínimo, hoy el Estado le saca compulsivamente el 35% de todos sus sueldos mensuales. Un 25% va al sistema de reparto. Un 6,4% va a la obra social del sindicato, con lo que se hacen ricos muchos sindicalistas. Y un 3,6% va para cuidar la salud de los viejos, en el PAMI. Si no tuvieran que hacer esos aportes forzosos, podría haber ahorrado ese dinero con una tasa de interés de un 5% anual, acumulando a los 65 años una cifra de 276.000 dólares. Esto equivale a 6 casas de 46.000 dólares. Hoy, con el sistema de reparto, esas 6 casas se distribuyen de la siguiente manera. Solo 3,5 van para el régimen jubilatorio. 1,4 se las lleva la obra social del sindicato. 0,7 se lo queda el PAMI. 0,6 se usan para subsidiar a otras familias. Si fueran casados, y los dos cónyuges ganaran un salario mínimo, el Estado les habría sacado 12 casas. De estas, 7 irían al sistema previsional. Si el matrimonio pusiera en alquilar las 7 casas, obtendría una renta mensual de 1.300 dólares, y sus hijos heredarían las 7 casas. Para evitar esta estafa, existe otra alternativa a la jubilación de reparto, que es el sistema de capitalización, usado en Australia, Chile y otros países. En los sistemas de capitalización, cada persona tiene su cuenta de ahorro individual, donde se van acumulando sus propios fondos y puede ver mes a mes cómo crecen y dónde están invertidos. De esa manera, el Estado no puede desviar los recursos. En Argentina, cuando el sistema de reparto de Perón quebró oficialmente con la Ley de Emergencia Previsional de fines de los 80, se implementó el sistema de capitalización, donde la gente acumuló durante 14 años la suma de 26.000 millones de dólares, que equivalen prácticamente a una pequeña casa para cada familia de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo que el sistema de capitalización era una estafa y decidió apropiarse de todos nuestros aportes y volver al sistema de reparto. Así pudo usar ese dinero para financiar el modelo económico, el despilfarro, el clientelismo político y la corrupción. Hoy, nuestro sistema de jubilaciones está nuevamente yendo camino a la quiebra. No hay suficientes aportantes al sistema para mantener un ingreso digno para nuestros jubilados, que aportaron toda su vida con la esperanza de poder gozar del fruto de su ahorro en el futuro. Por todo esto, el sistema de reparto es la mayor estafa de la historia. Si te querés comprometer para que nos dejen de engañar, compartí este video en tus redes sociales.